Han desvestido impúdicamente la iniciativa legislativa popular porque esa no es su preocupación, su preocupación no es ayudar a la gente, su preocupación es otra, es que la banca no pierda, es no desabrigarla, no desarrolla, no desarroparla. Señor Valdobí, haga usted el favor de comportarse adecuadamente. Ustedes han escogido de qué lado están, de los poderosos, porque les molestan las protestas, ustedes se tapan los ojos para no verlo, ustedes se ponen tapones en los oídos para no escucharlos. Usted y yo, señor Rajoy, estamos aquí para decidir, para optar y su opción es una, los bancos, el dinero. La mía, la mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta, cuando desnudé mi conciencia. Señor Valdobí, está usted haciendo cosas y cosas. Le voy a retirar la palabra, como siga así. Señor Rajoy, si tengo que elegir, me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad. Mírelas, porque va a verlas muchas veces. No son terroristas, no son nazis, son personas honradas, dignas, solidarias, que luchan por una causa justa. Son personas que luchan por el sagrado derecho a un techo para todas las personas. Son, señor Rajoy, personas.